El siguiente espacio es una presentación de la Casa de la Engrampadora Y en la Casa de la Engrampadora, experimente la solución Bien señores, abrimos un nuevo capítulo de la información agropecuaria Vamos a ir en detalles a la rural del Prado Porque así se realizó un nuevo remate del escritorio En esta oportunidad, el remate de Aras, la horqueta, pura sangre de carrera Vamos a conocer detalles de lo que fue este remate Era todo un desafío, estamos medio fuera de zafra de la generación 2018 Más que nada, estos remates de la generación 2018 se hacen en fines de mayo Ya empieza la zafra de generación 2018 Se venden en mayo, junio, julio, alguno en agosto Pero bueno, ya los propietarios están casi todos comprados Digo, en un momento se nos ha dado todo mal en esta fecha Con el tema del coronavirus que empezó a aumentar la cantidad El problema de la seca, todo eso son males del país Que bueno, en ese entorno, en ese contexto sacamos un muy buen remate Considero que Aras, la horqueta tiene muy buena procedencia Pero bueno, en este momento y en esta situación Creo que muy buen remate, vendimos el 100% de la generación 2018 Que eran 12 productos, 3.300 dólares de promedio Después vendimos 6 yeguas madres en 1.700 dólares de promedio Y vendimos 3 destetes de 6, o sea, nos quedaron 3 destetes sin vender En 1.600 y algo de dólares Quedamos conformes, la verdad que la horqueta venía a vender Y bueno, tratamos de lograr eso La categoría 2019 fue la que quedaron 3 sin vender Pero Guillermo me dijo que esa categoría no le preocupaba demasiado Porque lo trae más adelante Digo, yo consiguieron un buen remate en un escenario con muchas dificultades ¿Quiénes compraron? Ah, te diría que para todos, sí, Salto, Rivera Acá la gente que cuida acá en Maroña Compró de San José Compraron, te diría que se repartieron los compradores La verdad que nos acompañó bastante público por la tele Muy poco acá en presencial Pero ya lo teníamos, ya lo suponíamos Porque bueno, por lo que te hablaba anteriormente Consiguieron un buen remate en un entorno con muchas dificultades Pero el comprador se llevó ventaja, ¿no? Y bueno, yo considero que en la generación 2018 Animales que tienen una excelente crianza Con muy buenos pedrigues En valores más que razonables Estos mismos potrillos, lo decíamos al rematar Estas mismas potrancas Si las hubiésemos venido en junio, julio Valían bastante mal la cuota Porque es el momento donde está el furor de la venta de potrillos Y bueno, hemos hecho En el remate que más hicimos nuestra firma Fue 16.000 dólares promedio Pero hemos hecho 12.000 Bueno, es otro momento, otra situación Son aras que venden el 100% de la producción Que no es el caso de la horqueta La horqueta, hay que decirlo con todas las letras Es un hombre que le apasiona lo que hace Y se queda con muchos de los animales que cría Así que bueno, esto es la venta de parte de ellos Consultamos a Walter Hugo Belenda A propósito del mercado ganadero Y el comportamiento en esta época del año El día de hoy está todo el mundo esperando Un anuncio bastante firme Que hay a partir del 24, 25 Que esperemos que realmente se produzca Porque el país lo necesita De todas maneras, bueno Indudablemente que hoy por hoy Felizmente la gente tiene otros recursos Como es el grano, como son los fardos Como son distintas alternativas Felizmente la industria está frenando 50 y pico mil cabezas Lo cual va absorbiendo gran parte de la oferta Y bueno, eso en materia de ganado gordo Estamos en un pico de zafra Donde los ganados gordos se van preparando casi solos Y la gente, bueno, por distintas razones Ya sea económicas, preparándose para fin de año Pagar la parte impositiva Pagar aguinaldos, pagar sueldos Ya sea para bajar carga Justamente por el déficit hídrico que hay Aparece una oferta, una sobreoferta de hacienda Que es difícil absorberla Eso se ha trasladado también a la hacienda de Invernada Donde indudablemente que los compradores son pocos Porque la falta de forraje es notoria Y porque además la oferta ha sido muy abultada No nos olvidemos que Plaza Rural En este mes que estamos transitando Ofreció prácticamente 50 y pico mil vacunos En dos remates Así que bueno, creo que son temas coyunturales Lamentablemente no sabemos cuándo va a llover Ni sabemos cuándo va a finalizar la pandemia Pero lo que sí sabemos es que si Dios quiere Vamos a salir adelante Habrá que reestructurarse El invernador tendrá que acostumbrarse A vender los novillos a 800 dólares O a 700 y pico Y bueno, por lo tanto indudablemente Que los terneros no pueden pagar 400 Pero no creo que eso lleve a un desestímulo Ni para la cría ni para el invernador Porque en definitiva son cosas que ya la hemos vivido Y que todos sabemos que terminan transcurriendo ¿Alguna referencia de precios? No, hoy te diría que la industria en general Está comprada 12 o 15 días para adelante También es cierto que hay industrias Que no están pasando precios Hay otras que están anotando ganados sin precios Y hay otras en las cuales encontrás diferencias De hasta de 10 centavos en la misma categoría Para un frigorífico o para otro Y bueno, creo que ahí cabe la función del consignatario De saber a quién le tenemos que ofrecer los ganados Quién los están necesitando Quién los pagan mejor Siempre que nos brinden seguridad Te repito, creo que es un momento netamente coyuntural Estamos dependiendo del clima Y estamos dependiendo del COVID Y bueno, con el agravante De que nos vamos acercando a fin de año Y eso siempre requiere Que la gente hacer dinero Y en este caso bajar la carga de los campos Porque indudablemente que los presagios Son de que va a haber una niña Lo cual indicaría que para adelante El agua va a seguir siendo escasa Bien señores, cerramos la información agropecuaria Nos comprometemos a trabajar con ustedes Para brindarles la más amplia información De este sector tan importante De la economía nacional Hoy vamos a estar en el informativo central Como siempre en TNU A partir de las 19 horas Y el reencuentro Mañana tempranito Con nuestro compañero Eduardo Boscoche Barney Con el programa largo de una hora A partir de las 7 y media de la mañana Buena jornada para todos Y ojalá, ojalá que llueva Y adentro Y adentro De adentro De adentro De adentro